Hola a todos, soy Manuel Torres, adiestrador del Centro Canino Gorongorón, y en este vídeo hablaremos sobre qué es mejor para nuestro perro, si utilizar collar o arnés. El collar, como todos sabemos, lo colocaremos alrededor del cuello de nuestra mascota y distinguiremos entre tres grandes tipos. En primer lugar tenemos el collar estándar, que destaca porque su anchura no varía con la tensión de la correa. Este collar es idóneo para nuestro cachorro durante sus primeras semanas de paseo, puesto que así no le cogerá miedo ni a collar ni a correr. Sin embargo, debemos estar muy atentos a posibles tirones de nuestra mascota hacia atrás, puesto que, como ya he dicho antes, el collar no varía su anchura, y si tira hacia atrás, el perrito podría sacar la cabeza. En segundo lugar tenemos el collar de control, es completamente diferente al anterior. Se trata del collar de adiestramiento por excelencia. Es ligero, no hace ruida al movimiento, y nos ayudará a conseguir nuestros objetivos de una manera positiva y eficaz. Sin embargo, su uso solamente se recomienda a todos aquellos propietarios que hayan recibido clases sobre cómo utilizar. En tercer lugar tenemos el collar de ahorque, entre los que destaca el collar de pinchos. Su uso no es recomendable y en muchos lugares incluso está prohibido, puesto que puede llegar a provocar graves heridas en el cuello de nuestro animal. Además, este collar produce un ruido metálico que resulta estresante y que puede contribuir a deteriorar todavía más si cabe la calidad de vida de nuestro amigo. Ahora, por otra parte, hablaremos del arnés. Como todos sabemos, sujeta a nuestro compañero por el pecho y la parte del torso, y va enganchado por la parte superior de la correa. Es aconsejable si nuestro amigo tiene problemas respiratorios o de tráquea, o si tenemos un perrito tan pequeño como, por ejemplo, un yorkie o un chihuahua. Sin embargo, no es aconsejable para el resto de perros, puesto que los acostumbrará cada vez con mayor frecuencia a tirar de la correa, hasta que lleguemos a un punto en que sea nuestro amigo quien nos pasea a nosotros. En consecuencia, como bien nos ha explicado Manuel, utilizaremos el collar estándar para cachorros y perros de tamaño mediano y grande. El collar de control, si tenemos un perro que nos tira mucho de la correa. El arnés, en caso de que nuestro perro sea de tamaño pequeño o tenga dificultades respiratorias. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este vídeo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos para hablar sobre otros temas del mundo canino. Gracias y hasta la próxima.